Estas son las 5 noticias más importantes del día. Intento de robo queda grabado. Cámaras de seguridad graban el momento en que un sujeto que circula en una motocicleta intenta robar las baterías de dos vehículos en residenciales el baúl zona 4 de Xela. Según vecinos, la misma persona ha hurtado diferentes artículos días anteriores. Asalto queda grabado. Tres hombres ingresan a robar a una tienda de abarrotes en San Carlos y Jaquetzaltenango amenazando a la encargada con armas. Se llevan mercadería y dinero. Este jueves 17 de marzo de 2022 en el Centro Universitario de Occidente CUNOC se realiza la inauguración del Fab Lab, que es un taller de fabricación digital de uso personal en donde estudiantes de ingeniería podrían crear prototipos o piezas en 3D. A partir de mañana a las 8.30 de la mañana se llevará a cabo la inauguración de la aplicación de la dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población de 6 a 11 años. Esta actividad se llevará a cabo en la Universidad Mesoamericana Zona 9 de Xela. Y en la portalización nocturna de este jueves 17 de marzo de 2022 advierten que salud de vecinos está en riesgo. Acumulación de basura desencadena serie de consecuencias preocupantes. Además, en la noticia del día, ¿quieres ser un bombero voluntario? Porque la vida ahora es digital. No olvides seguirnos a través del www.lavosdeshela.com También puedes seguirnos en Twitter como arroba lavozdeshela. Además, no te puedes perder de lo que publicamos en nuestra red social de Telegram. Nos puedes encontrar como lavozdeshela.